Bien, vamos a debatir, continuar con el debate controvertido en torno al derecho que tiene o que ha de tener a nuestro juicio la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde luego hay dos ámbitos en la derecha y desgraciadamente uno de ellos, la ultraderecha, se está imponiendo en el Partido Popular y parece ser que aquí en la región de Murcia tiene una clave bastante importante, a diferencia de otros lugares de nuestro país donde las discrepancias y la crítica al anteproyecto del Partido Popular es clara, manifiesta y rotunda. Pero aquí la ultraderecha asume sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de complejos la posición que tiene el señor Gallardón. A parte de las contradicciones y del debate puramente ético que yo creo que no ha de plantearse sino plantearse exclusivamente el debate en términos políticos, la ética cada cual la ha de asumir y ha de defender su posición ética y moral como considere conveniente y ha de respetarse en definitiva dicha posición, sin duda alguna en cualquier caso se suscita el debate ético y el debate moral en torno al aborto. A parte de que también se dicen auténticos disparates y auténticas barbaridades en torno a la definición de lo que es propiamente el feto. Ahí tenemos lo que define el propio derecho, las propias normas jurídicas y lo que científicamente se defiende. El concepto de persona o el concepto de ser humano es un concepto fundamentalmente de naturaleza ética o de naturaleza jurídica, pero no de naturaleza científica. Y en cualquier caso, el debate propiamente dicho en torno a dicha cuestión es un debate que ha de ceñirse al ámbito exclusivamente, por un lado científico-médico y por otro lado al ámbito moral ha de dejarse en consecuencia la libertad correspondiente de que cada cual la manifieste y la desarrolle como considera oportuno. Lo que está claro en cualquier caso es que ninguna mujer, ninguna, ni siquiera aquella que se ve abocada al aborto lo hace por placer. Es una situación que ninguna mujer quiere llevar a la práctica ni lo hace por deseo propio. Lo hace obligada por unas circunstancias y por una situación concreta. Pero en el caso concreto del anteproyecto de ley, más allá de las pretensiones de modificación posterior que se puedan plantear, lo que es cierto es que a día de hoy el anteproyecto de ley es totalmente infumable e inconstitucional. Y, de hecho, si se somete al Tribunal Constitucional, como finalmente va a ocurrir, pues naturalmente será, como en otras ocasiones ha ocurrido, será manifiestamente declarado en muchos de sus aspectos y planteamientos claramente inconstitucional. Se dice y se argumenta que el problema fundamental es que no se le da voz al no nacido. En fin, ya se entra en un disparate en la argumentación del ámbito de la ética y la moral. Sin embargo, en el supuesto de violación que sí que se contempla al aborto, ahí tampoco se le da voz al no nacido. ¿Por qué en ese supuesto se declara la excepcionalidad si el problema moral de fondo que se sustenta es exactamente el mismo, el no darle voz al no nacido? Por tanto, ahí tenemos un claro ejemplo de hipocresía por parte del Partido Popular. Por otro lado, la malformación sí se contempla. Es decir, una mujer cuyo feto esté en una situación de malformación, pues no puede, según el actual anteproyecto, no podría llevar a cabo el aborto. Otro auténtico disparate. Yo voy a… estoy totalmente de acuerdo con la argumentación que ha dado la señora Clavero, la suscribo íntegramente. Y simplemente, como complemento, señalar algunas declaraciones y algunos planteamientos claramente y nítidamente discrepantes del Partido Popular. La señora Cristina Cifuente, delegada del Gobierno, se declara partidaria de una regulación de plazos en lugar de la ley de supuestos que plantea el señor Gallardón. O la señora Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, que también ha dicho que elevará al Ministerio de Justicia su disconformidad con el anteproyecto de ley. El presidente del Partido Popular de Quibuzcoa, el señor Borja Semper, que cree que la ley impedirá a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo. El presidente del Gobierno de Extremadura, el señor Monago, que también se muestra en contra de la nueva ley de Gallardón. O Celia Villalobos, que también manifiesta su disconformidad y, además, lo ha expresado de forma clara y nítida en contra del anteproyecto de ley que se ha planteado. El señor Borja Semper, del Partido Popular de Quibuzcoa, dice que ha admitido que hay aspectos del Gobierno que no le gustan y defiende que el proyecto se vote en conciencia porque los partidos políticos no pueden ser sectas. No pueden ser sectas. Hombre, yo creo que deberían de tomar buena nota. Dice también el portavoz del Partido Popular del Parlamento Vasco que no puede haber un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida. Y eso lo dice el portavoz del Partido Popular del Parlamento Vasco. Aquellos que se defienden como liberales, observamos que al final aparecen los TIC autoritarios de la vieja época del franquismo. Al final reaparecen sin ningún tipo de complejos. Salvo algunas voces… Señor Pujante, guarde un momento de silencio para que pueda continuar. Señorías, guarde el silencio. Señor Martínez, le llamo al orden. No replique. Claro, grito porque no me dejan hablar. Señor Pujante, a usted también le ruego concluya. Sí, estoy intentando. Si no me interrumpen y me permiten mantener el hilo del discurso, pues acabaré. Bien, el señor Monago dice que nadie, dice textualmente, nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a hacerlo. Y eso lo dice el presidente del Partido Popular de Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura. Por tanto, creo que hay argumentos más que suficientes como para que se retire este anteproyecto, cuando ni siquiera el Partido Popular tiene las cosas claras dentro de sus propias filas. Hay profundas discrepancias y… Señor Pujante, concluyo. Sí, concluyo. Y resulta que es un auténtico gallinero, o bien para criticar la posición que otros mantenemos, como es este caso, o bien un auténtico gallinero para las discrepancias en torno al anteproyecto de ley en el Partido Popular si se toma en su dimensión nacional. Gracias. Señorías, cuando concluyan se reanudará la sesión. Señora Clavero, tiene la palabra.